Tú te has cansado de mí y me has dejado de amar Ya nada quieres saber y de mi vida te vas Yo que te sigo queriendo lo mismo que antes o más todavía Tan solo puedo decirte gracias por lo que me diste Tu amor y tu compañía No me voy a morir por esta derrota En la vida yo sé que se cierra una puerta y se abre otra No me voy a morir por esta derrota Que te vaya muy bien y procura que nadie el corazón te rompa No sé lo que te pasó Ni lo que pudo influir Para buscarte otro amor Y separarte de mí No me arrepiento de nada Aunque te has llevado toda mi alegría Pero no me quita nadie Lo que pude disfrutarte El tiempo que fuiste mía No me voy a morir por esta derrota En la vida yo sé que se cierra una puerta y se abre otra No me voy a morir por esta derrota Que te vaya muy bien y procura que nadie el corazón te rompa No me voy a morir por esta derrota Que te vaya muy bien y procura que nadie el corazón te rompa No me voy a morir por esta derrota